hola qué tal amigos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez volvemos con pokemon radical red ya estamos llegando al final de la serie se podría decir así que he decidido hacer estos últimos gameplays comentados vale bueno pues aquí el equipito que vamos a llevar para este gimnasia es el siguiente llevamos a buni lo voy a llevar de primero vale a mi parecer tiene buena velocidad y podríamos dar hammer arm con los primeros pokemon que nos salgan en caso de que sean mucho más veloces bueno pues abrimos con con buni tenemos a tania después que ya la tenemos con la focus ash vale no tiene casi defensa así que ni defensa especial así que la llevamos con focus ash y tenemos estos ataques hitos vale tenemos overhead que nos disminuye el ataque especial pero no importa ya que en realidad yo lo uso de último recurso o en caso de que vaya a cambiar sí porque pues cuando cambiamos de pokemon se restablece y tiene bastante velocidad así que podríamos saber con qué pokemon podemos usarle con con que pokemon no aquí tenemos a arena ya saben hacerle rock en casos de esos tipos de emergencia vale bueno tenemos akira que si ya han visto los episodios anteriores habrán visto que con estos dos ataques que quitan salud bueno y con esa habilidad pues bueno creo que es bastante bueno y en caso de que el oponente sea muchísimo más rápido pues usamos tick run tenemos aquí nuestro atacante especial de heidi vale y ese es todo y no se me olvidaba nada vale nada realmente me ha salvado en muchas de muchos combates vale tenemos la habilidad que aumentar los movimientos que son mordiscos y pues tenemos prácticamente puros movimientos mordiscos a excepción de fin charlie vale bueno pues vamos a ver qué tal nos va de antemano pedirle disculpa por la cal por la calidad de audio que va a que va a ver ok parece que esto es una última con vale 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 creí que íbamos a luchar contra bruno una última vez o algo así pero no al parecer no es una batalla al parecer quiere detener al team rocket o sea bruno vino hasta canto a detener al team rocket excelente vamos a ver tenemos aquí el primer admin del team rocket vale vale bueno vamos a no me voy a poner a leer de verdad creo que es bastante fácil de entender lo que está pasando bien allá hay una mega piedra así que toca bajar toca luchar quiera o no a ver qué nos saca vale 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 diría que está bastante bien bueno eso sí está asqueroso que nos bajan así los pepes vale vamos a usar este vale wow le hemos debilitado un solo golpe vale vale será que tiene otro tipo bueno en caso de que tenga otro tipo de siniestro no voy a sacar a heidi aunque si es tipo otro tipo de hielo si estaría mal vale si es tipo siniestro le hemos copiado la habilidad vale realmente no sé qué habilidad sea esa así que bueno vamos por favor debilita lo de un solo golpe muy bien amigos lo debilitamos de un solo golpe vale avanzamos diría que rápido bien vale si hubiese sabido que íbamos a tener que venir por acá a pelear contra el team rocket hubiese comprado pociones o algo porque realmente creo que no tengo bueno vale vale los pokémons salvajes se me habían olvidado que hay pokémons salvajes vale pues huimos bien aquí está y bueno es una mt veamos a ver qué tal nos va por aquí esto es una pepita muy bien muy bien vale por allá no hay nada por acá tampoco vale otra escalera vale tenemos un array vamos a hacer esa raid vamos a hacer esa raid bien vale aquí si hay algo pep vale no por aquí no hay nada y vamos a hacer la raid vale esta piedra es distinta pero no hay nada oh dios mío qué es eso qué es eso amigos no me lo puedo creer ok 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 uy este quién es vale bicho lucha es decir que nos vendría bien este tipo volador vale este tipo bueno eh tengo a hammer de primero así que vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo por tania ahi tania vamos vale vamos a cambiarlo por tania que es tipo fuego hubiese venía bien un tipo un tipo volador fuego bien vamos a hacer este raid amigos a ver qué tal nos va es que no me puedo creer bueno vamos vale muy bien increíble amigos bien 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 vale vamos a usar qué debería usar bueno no creo que voy a usar esta habilidad vamos a poner el solecito que también nos pueden ir bien vale usamos vale bien usamos el dinamats en el primer turno vale aérodáctil le pega bastante fuerte le pega bastante fuerte eh uy cuántos son cuatro us increíble amigos son demasiados vale y le hemos quitado solamente dos no importa no importa pega bastante creo que aérodáctil se va uy amigos otra vez pero qué está pasando amigos esto 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 si va a estar difícil vale tiene restos que es el mismo movimiento bueno y acaba de evadir el ataque qué asco amigos de verdad vale vale al menos ya le hemos quitado sus bueno vamos a ver qué es lo que le está bajando la defensa y la defensa especial vale amigos este combate bueno al parecer me ataba decir que es el primer raid que se ve complicado eh de todos los que he tenido no vamos a volver a usar este ataque muy bien aérodáctil lamentablemente le ha quitado bastante poco esta vez bueno ese segundo golpe sí le ha quitado bastante amigos qué fue qué qué acaba de pasar vale se ha puesto un súper agresivo muy bien muy bien vamos a ver vamos a ver le quitamos bastante poco pero le quitamos dos de sus pequeñas defensas muy bien vale en este turno le quitamos las otras dos defensas vale vale que acaba de pasar acaba de subir la defensa vale vale no importa increíble de verdad y nos debilit uy no vale creo que es tipo bicho no vale acaba de sacar a salamence y lo intimidaba vale nos viene bastante bien que lo intimide y nosotros hemos perdido nuestra increíble increíble amigos bien vamos a usar este uy mega salamence mega salamence increíble mega salamence vale vale le quitamos uno sí y él le quita el otro bueno y lo debilita no lo alcanza a debilitar bueno no importa uy sí lo alcanza a debilitar vale muy bien muy bien vale amigos la verdad es que no me voy a arriesgar con este pokemon que pienso que sí lo voy a perder incluso si uso la ultraval o la o la o la dusval dusval así que vamos a usar la masterval o sea me la juego con la masterval espero que hayan más masterval adelante en algún lugar vale muy bien bueno vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle externo minador no bueno no alcanza vamos a ponerle externo vale bastante bien una pepita una pepita grande vale descalcios bueno diría que no están dando buenas cosas la verdad no no están dando buenas cosas esto es como para hacer dinero wow bueno esto sí está bastante bien bien vamos a continuar la verdad voy a continuar voy a seguir un poquito dejaría el video hasta aquí porque esta batalla ya estuvo bastante larga pero voy a ver que hay más adelante si vamos a usar todos de pelente vale vale se puede pasar uy si se puede pasar vale que hay por aquí vale vale vamos a ver que hay por aquí bueno hay una mt y no hay nada más uy terremoto amigos tenemos terremoto bueno vamos a ver si alcanzamos a tomar esa siguiente mt y lo dejamos hasta ahí amigos vale aquí un elixir máximo vamos a ver que es la siguiente mt bueno este combate creo que si no se puede saltar no no se puede pasar no no se puede pasar y vamos a ver que nos trae este combate bueno tiene un urs ahí somos muchísimo más rápidos obviamente con Tania hay verdad que puse a Tania de primeras amigos lo olvide por completo bueno vamos a usar Overhead vale creí que tenía uni de primero vale muy bien este pokemon es bastante fuerte tiene demasiada fuerza así que toca habilitarlo con ese poder bueno tenemos un tipo dragón no le haremos nada a ese tipo dragón vale con con Hades si que le hacemos muchísimo daño a ese tipo dragón y siniestra vale excelente vale le evitamos vale nos acaba de bajar la velocidad bueno bueno vamos a usar bueno nos ha bajado bastante así que debilitado Papu para tu casa muy bien vale y el último pokemon es un guardor vale esperemos que lo debilitemos de un solo ay es muchísimo más rápido había olvidado que nos habían bajado la velocidad y creo que no lo aguantamos uy lo aguantamos con un PS no me lo puedo creer un PS amigos épico y eso que no tenemos robustez vale de por acá que hay ah no hay nada no hay nada por allá casi nos dolean vale por aquí tampoco hay nada y allá se ve la MT vale uy no no se que no se que 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 movimiento sea ese la verdad vale uy ese lo podemos pasar esperemos que de la vuelta aquí bien y bueno algo me dice que dejemos el juego hasta aquí amigos vamos a dejar el juego hasta aquí antes de seguir bajando y bueno sin nada más que decir espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima chao que no 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 no